Bienvenidos al canal en el video de hoy voy a hacer polvorones. Para los que no saben lo que son polvorones, polvorones son unas galletitas que se comen mucho en Puerto Rico, que se disuelven prácticamente en la boca, por eso se llaman polvorones y sabe como de polvo. Lleva muy poquitos ingredientes, son muy fáciles de hacer, pero para que te queden perfectas prácticamente, que te queden sabrosas, hay un tip que te lo voy a dar al final. Las galletitas son muy buenas, si quieres emprender un negocio, venderlas, también puedes regalarlas para este día de las madres, día de navidad, día de cumpleaños, para lo que tú quieras. Y al final te voy a dar también unas opciones, así que no te vayas después de las recetas para darte algunas ideas. Vámonos con los ingredientes que son bien sencillos. Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña, yo te la traigo de Cumpay, de Vega, Baja y de Santuces, de todas partes de Puerto Rico. Mira, los ingredientes son bien fáciles. Aquí tengo media taza de mantequilla que ya está a temperatura ambiente. Temperatura ambiente quiere decir que está blandita, la dejamos afuera. Y esta contiene sal. Media taza o puedes usar una barra. Si la usas sin sal, pues vas a necesitar una pizca de sal. Aquí hay media taza de manteca de vegetal. Vamos a usar dos tazas de harina, no está cernida. Si la quieres cernir, la puedes cernir, pero yo no la cerní. Una taza de azúcar, y aunque usted crea que se ve mucho, no es, créamelo. Si la quieres sal con menos azúcar, puede hacerlo. Pero, si sigue la receta, después la prueba es clara primero y después me dice. Y una cucharadita de extracto de vainilla, o puedes usar una cucharadita de extracto de almendra, o los dos. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a mezclar estas dos en la licuadora, en la batidora. En una batidora de mesa, pero puedes usar una batidora de mano, lo que tengas en la casa. Y vamos a mezclar la media taza de azúcar, perdón. Y vamos a mezclar la media taza de mantequilla y la media taza de manteca, y lo vamos a cremar. Es importante que tengamos a la mano una espátula, porque cuando se vaya pegando a los lados, con la espátula, la podemos despegar. Vamos a comenzar suavecito. Y luego lo ponemos en medio. Se quedó pegado aquí. Lo vamos a agarrar ahí por unos cuantos minutos. Luego vamos a poner la taza de azúcar poco a poco. Vamos a ir integrando la azúcar poco a poco. Es bien importante que el azúcar mezcle muy bien con la mantequilla y la manteca. La dejamos que va a caír un buen tiempo. Y con la espátula, la saca. Todavía puedo sentir, ¿verdad? Los granitos del azúcar. Una vez que hace esto, tiene que lavar la espátula, porque si la vuelve a poner, la espátula se llena como que de azúcar. Y entonces mezclas, ¿verdad? La azúcar nuevamente. Voy a ponerla a fuego mediano. Un poquito alto. Ok, ahora vamos a ir añadiendo. Vamos a bajar la velocidad. Y vamos a añadir la harina poco a poco. Acuérdense que son dos tazas de harina. Y todos estos ingredientes van a estar debajo de la casita de descripción. Ahora vamos a coger. Vamos a usar la espátula nuevamente. Que se pegue hacia el lado. Y puede que se sienta la masa como rara. No pasa nada. Es normal. Y es importante que lo precalentemos a 300 grados. 350 grados. 350 grados. Y la galletita no puede estar mucho tiempo. No más de 15 minutos. Si están 15 minutos, les van a quedar duras. Así que no la dejen mucho tiempo. En la masa. Tiene que sentir como. Pueden sentir como. La masa suavecita. Y ahora vamos para la mesa. Hacer las cookies. O la galletita. Aquí está. ¿Verdad? La masa. Esto es increíble. Yo lo voy a dejar en la cajita de descripción. Síganos al pie de la letra. Y sigan mis instrucciones para que les queden perfectas. Y acuérdense de que tal vez al final del video. Para explicarte. ¿Verdad? Cómo puedes venderlas. Y algunos tips. Ok. Listo. Con esta galletita. Se van a llevar dos. Bandejas de hornear. Voy a precalentar. Antes de hacer las cookies. Voy a precalentar el horno a 350. Y otra cosa es. Puedes coger un ice cream scoop. Que sería un cosito de sacar helado. Si las quieres todas del mismo tamaño. Ok. Esta galletita. Las puedes rellenar con lo que tú quieras. Porque le vamos a hacer como un rotito en el medio. Puedes usarla en un aparatito. O tu dedo. Que son las mejores herramientas. Que todo el mundo lo tiene. De ellos. Este. Lo puedes rellenar de pasta de guayaba. Son las favoritas mías. La puedes rellenar de alguna otra mermelada. De piña. De uva. De lo que tú quieras. También puedes echarle grajeas. Que son los sprinkles. Las bolitas de colores. Lo puedes llenar de lo que tú. De peanut butter. De lo que tú quieras. Ok. Así que vamos a comenzar a hacer las bolitas. Para mostrarte. ¿Verdad? Cómo lo vamos a hacer. Y que le voy a echar la pasta de guayaba. Todo el mundo tiene una cuchara. Vamos a más o menos. Coger algo así. Le vamos a dar como que una bolita. Las vamos a poner. Una al lado de la otra. Esto es un buen regalo para el día de las madres. A veces, ¿verdad? Usted dice. Ay, pero es que mi mamá. Mi abuela. Mi vecina. O mi mejor amiga. Ya tienen todo. O son bien piqui. Si su abuelita. O su mamá. O la persona que usted está pensando. ¿Verdad? Tiene todo. O quiere dar algo diferente. Pues mire. Haga esta galletita. La puede hacer el día antes. Ya que se enfríe. En la tienda del dólar. Venden cajitas. Y venden bolsitas. También Amazon. La puede comprar. Y empaquetarla. Y regalarla. A las maestras también. Con el dedito. Le hacemos. Si se abren por los lados. No pasa nada. Ok. Usted le arregla ahí un poquito y ya. A veces se craquean por el lado. Eso es normal. De la galletita. No pasa nada. Simplemente le arregla muy un poquito. Con una cucharita. Yo voy a hacer todas estas de guayaba. Ya verlas son las favoritas aquí. Así se ve por dentro. Mira. Yo he hecho. Esto varias. Varias veces. Ok. Tengo esta cosita. Pero si no la tiene. No importa. Esto es de. La frutita. Puedo usar una cucharita. Cualquier cosa que usted tenga. Le hago así. Le llenamos los rotitos. Ok. Ok. Mira que bonitas se ven. Ellas estiran un poquito. Pero se quedan así blanquitos. Ya usted va a ver. 13 minutos a 350 grados. Alexa. Set the timer to 13 minutes. 13 minutes. Starting now. Ok. Ya saqué las otras. Las dejé en 10 minutos. En el. Aquí. Las saqué en un plato. Y las voy a dejar enfriar completamente. Ahora veis. Esta es la segunda bandeja. Vamos a precalentar. El horno. Nuevamente. Y vamos a hacer. Las galletitas. Y esta. Las vamos a hacer. Sin echarle nada. Usamos dos deditos. A esta le vamos a poner. Arbellanas. Esto sería bueno. Y a esta. A la mezcla le echen. El. El extracto de almendras. Al horno. A 350. De 12 a 13 minutos. Y acuérdense. No más de 15 minutos. Las acá me las dejamos refrescar. Alexa. Set the timer. 30 minutes. Bueno. Ya están las otras. Las dejé 13 minutos. Las otras. Las estamos dejando que se refresquen. Por 10 minutos. Luego las vamos a remover. De esa. De esa bandeja. Y las vamos a dejar refrescar completamente. Aquí hay una. Mira como se ven. Están blanditas. Y vamos ahora a la probadita. Y créanme. No se siente el azúcar. 12 minutos. No las dejen más de eso. Porque. Si no. Les quedan duras. Sabrosa. En un ratito. Vamos a hablar. ¿Verdad? De la empaquetación. De todo. Ok. Hay varias opciones. Que puedes hacer. Estas bolsitas. Las venden. En la tienda del dólar. Pero yo las compré. En Amazon. Porque son un poquito más grandes. Vienen con su. Arriba para amarrar. Y puedes poner varias. Estas son las de nueces. También las puedes poner. En una bolsita de regalo. O las puedes poner en una cajita muy bonita. Esta cajita está preciosísima. Esta está magnífica para un aniversario. Un día de las madres. Para regalarle a las maestras. Está preciosa. Este otro es buenísima idea. Para día de navidad. A veces no sabemos qué regalar. Puedes ponerle una menos. Para que te pueda sellar la cajita. Y es también en cinco. En una bolsita. Por un dólar y veinticinco centavos. En la tienda del dólar. Y también están bellísimas. Y las puedes poner de esta manera. Mira que bonita. En verdad se ven. Arriba puedes ser más creativo. Y ponerle un lacito más grande. Rosado. Para cubrir el. La cosita esta de amarrar. Puedes ponerle un lacito más. Más grandecito. Tú usas, ¿verdad? Tu imaginación. Yo simplemente le doy. La idea. Y mira cómo se ve. En las bolsitas las puedes vender. Mi vecina, ¿verdad? Vendía galletitas similares a las nuestras. Pero ella es. Italiana. Y las vendía. Seis galletas por cinco dólares. Mira esta para un cumpleaños. Dice. Happy birthday to you. Yo te recomiendo que al tiempo de hacer esta galletita. Las hagas primero. Las pruebes. A ver si a ti te gustan. Antes, ¿verdad? De que emprendas un negocio. O antes de que las regales. Estés seguro que te gustan. Estés seguro que ajustes la azúcar. Si quieres que hay mucha azúcar. Echale menos. Para mí yo la encontré perfecta. Gracias por tu sintonía. No te olvides de suscribir y compartir. Los veo hasta el próximo video. No te olvides de suscribirte al canal. No te olvides de suscribirte al canal. No te olvides de suscribirte al canal.